Wey, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado muy candente Porque Riot ha salido a comentar el por qué el reward de Skarner no está listo No hay mucho al respecto, solo hay un par de imágenes Hay una idea de la ulti y ya, es lo que hay Y también el por qué este año no hubo votación para nuevos rewards En un comunicado que dejaré en la descripción, vale, que dejaré la imagen en la descripción Hablan de lo desgastante, tanto económicamente como para el equipo, que es un rework Esto obviamente es entendible, vamos a ser honestos Es bastante entendible el decir, wey, es más difícil reworkar un campeón que hacer uno nuevo ¿Por qué? Existen dos tipos de rewards Existen el rework completo, vale, el más agresivo, el que cambian la imagen del campeón Que cambian el modelo del campeón, que cambian las habilidades del campeón Ejemplos de estos son el rework de Atrox, el rework de Sion, el rework de Evelyn Y ese tipo de reworks, vale, que es un campeón prácticamente completamente nuevo Y que no se asemeja en muchos, solamente en el nombre y a lo mejor en la esencia del campeón Estos reworks normalmente son los más queridos y los que mejor resultan para la comunidad Pero también son los que más le generan problemas a Riot Games Porque en muchas ocasiones, reworks como los de Nunu, Evelyn, propiamente Bolivar en algún modo O Atrox, generan un sentimiento, tanto a los mains de estos campeones como OTPs De que, ¿qué es esta mierda? Sobre todo esto pasó mucho con el rework de Mordekaiser y el rework de Atrox Que cambiaron tanto al campeón, que incluso el Mordekaiser más famoso del mundo Que era Manute en ese momento Dejó de jugar a su campeón porque perdió por completo la esencia de lo que era Simplificándolo al extremo y haciéndolo un campeón muy sencillo de jugar A lo mecánicamente exigente o al tipo de counterplay que podía tener anteriormente El viejo Mordekaiser o el viejo Atrox Atrox si bien no simplificó su jugabilidad, de hecho aumentó su dificultad un poco No gustó mucho a las personas y recordemos que en el parche 9.14 le quitaron el resucitar Se supone que será el gimmick del campeón, el gimmick de Atrox Pero estos reworks, a pesar de que también son los más queridos Porque hay reworks perfectos como el de Evelyn, como el de Nunu Que le dan nueva vida al campeón y hacen que vuelvan a enlistarse Existe otro tipo de rework que es, no llamarlo un soft rework Pero es un rework solamente visual, solamente es un lavado de cara y a veces solo cambian una habilidad O ninguna, como puede ser en el rework de Morgana o el rework de Udyr Que quedaron con habilidades iguales, vamos a ser honestos Con ciertos cambios, por ejemplo en Udyr que ahora es una doble activa Pero esto causa que el campeón no se actualiza a lo que es League of Legends hoy en día De hecho en palabras de muchos profesionales, Morgana ya está muy desactualizada y se siente muy sloppy Udyr, mucha gente, cuando yo hablé de este rework y dije que lo odiaba y que me parecía bastante malo Mucha gente me dijo, no, es que están respetando la esencia por completo del campeón Claro, pero el problema es que la esencia del campeón, de las chanclas Darkin Lo único que era, era un campeón de caminar y punto, ¿vale? Era un campeón de quita ofensivo que para los estándares de la época Que ya League of Legends es un juego hiper móvil Que hay ítems que te dan movilidad Que hay campeones con 40 saltos Pues obviamente el campeón iba a quedarse por detrás Cosa que pasó chicos A más de un año del rework de Udyr Udyr presenta porcentajes de uso menores al 3% A pesar de ser un campeón reworkado No quiero decir que solamente es culpa de no meterle nuevas habilidades Hay campeones como Tarik, que también es un campeón reworkado Pero cuyas habilidades no encantaron También el tema es de que Tarik está ultra nerfeado Porque en muchos puntos se vuelve el campeón más estúpidamente roto del juego Pero dejemos esos temas aparte Lo que pasa y lo que intento explicar con todo esto que acabo de decir Es que entiendo a Riot de esa parte Entiendo la parte del miedo hacia los reworks Lo costosos que son Porque hacer un rework, reworkar un campeón viejo Es más difícil que hacer uno nuevo Porque si tú sacas a Samira, por ejemplo Pues estás ofreciendo algo nuevo Se supone que es la novedad Pero si haces un rework Pues desgraciadamente Vas a enojar a todos Si el campeón se queda igual Como el caso del rework de Heimerdinger Kartus, Morgana, Udyr Si el campeón se queda igual Mundo, Doctor Mundo Igual, prácticamente igual O a lo mejor con un ligero cambio Pues el campeón puede perder brillo con los años Y puede volver al estado en el que estaba pre-rework Solo viéndose más bonito Y si haces un cambio muy agresivo Como en el caso de Evelyn Como en el caso de Mordekaiser De Sion De Aatrox De Fiora Reworks que cambian por completo el gameplay del campeón Pues puede salir bien o mal Pero normalmente al inicio vas a ser muy hateado Porque no respetaste la esencia Esto obviamente hace que los desarrolladores Tengan que investigar mucho Hacer encuestas Y requiere demasiado trabajo interno Para traer a la vida de nuevo Estos campeones Sabemos que Skarner a día de hoy Es el campeón menos jugado de la liga De hecho, estadísticamente Te vas a encontrar un Skarner Cada 200 partidas Y de lo que hablan en este estatuto Es que han tenido problemas Con el rework de Skarner Están teniendo problemas con este rework Porque no saben bien hacia donde dirigirlo El presupuesto que Riot les otorgó Al parecer es poco Porque también hablan mucho Del tema económico que representa un rework Entonces ya nos están dando así como Entre paréntesis los detalles Y pues esto simplemente habla de que Skarner En primera se va a retrasar más Porque chicos Para años pasados Para estas fechas O ya teníamos el rework Caso de Boliviar y Mundo O ya teníamos Splasher por lo menos O algo bien anunciado sobre las habilidades Como fue el caso de Udir ¿Vale? Con el caso de Skarner No está pasando Hay un silencio abismal Y sabemos que llevan años Trabajando en este rework Porque es el más pedido Por la comunidad Si bien hay campeones Del caso de Tryndamere Gragas o Shyvana Que también les surge un rework Hacer este tipo de reworks En estos campeones Por ejemplo Gragas El reworkarlo Pues solo lo vas a reworkar visualmente Porque sus habilidades son Casi perfectas ¿Vale? En el caso de Shyvana Es un campeón que le cuesta mucho Encontrar su lugar Entonces probablemente quieras Una nueva reinvención del campeón Pero eso también viene con otros muchos problemas Otros bastantitos problemas Causando que desgraciadamente Para Riot Prácticamente estén atados de manos Si y no Si y no Vamos a ser honestos Me preocupa mucho Que estas nuevas mecánicas De vendernos cromas Diciendo que son skins A 200 dólares Sean como para reunir fondos Para los reworks Punto A Punto 2 Sabemos que desde el año pasado El equipo de Riot En LOL No en los otros juegos En LOL Está teniendo muchísimos problemas Si bien Sabemos que llevar un juego Tan grande El juego más grande del mundo Es muy problemático Y que enfrentarte a tanto A tanto número de personas Y a la opinión tan pública Es muy difícil Vamos a ser honestos El rework de Skarner Es una necesidad Ya ni siquiera para tu comunidad Ya ni siquiera Es para el juego Skarner ya es un campeón Que se siente muy anticuado Mucho Muy anticuado Y si bien Si tu tratas de hacer Un rework solamente visual Para mi sería Un terrible error Para mi Y se los digo Para mi los reworks De Mundo Y de Odir Fueron bastante malos Yo para mi Los reworks Que son solo visuales Para mi me parecen En general malos Me parece que Dan hueva Sabes que Como que les da hueva Es lo que me hace sentir No porque eso pase Porque ya nos están diciendo Que es el tema económico Pero es la sensación Que tiene el jugador Y tu que no sabes El contexto A lo mejor Podremos pensar En ejemplos como El rework de Fiddlesticks Que era prácticamente igual Pues si es prácticamente igual Pero es muy diferente La W se pega a varios lados La Q tenía nueva funcionalidad La E es totalmente diferente La pasiva Fue lo mejor que le hicieron Entonces Ese rework es perfecto Porque si Mantiene sus habilidades Similares Pero el campeón Es por Por lo menos 70 60% diferente A pesar de que Que en la teoría Haga lo mismo En el caso de Skarner Si tu mantienes Un rework Y haces un rework Así Le pintamos la carita Y que se vea más bonito Pero hace lo mismo Va a ser un problema Porque Skarner Está donde está No por feo No porque tenga Malas skins Sino porque Su gameplay Es patatero Cuando menos Una W Que es tu habilidad De gap closer Que es un campeón Que necesita El gap closer Solo es una habilidad Que te hace correr más Y ponerte un escudito No te hace invulnerable No te pone un escudo Anti CC Porque esas fueron Las respuestas Para los campeones Patateros Que acaban de reworkar Para Mundo y Udyr La respuesta fue Haz los anti CC En algún punto A Udyr en la pasiva Y perdón Doctor Mundo en la pasiva Y a Udyr Con la doble activación De la E Ya wey Pero normalmente Vas a priorizar La doble activación De la Q O la doble activación De la R Que claro Eso entra en los gimmicks Del campeón Y de la jugabilidad Y lo que quieras Pero dale una habilidad De movimiento Porque muchas veces Es lo que necesita Tu campeón Vale Y Skarner A mi me parecería Que una habilidad Similar a los túneles De Rek'Sai Sería la respuesta Una habilidad de movilidad En la W Para poder alcanzar A los objetivos prioritarios Y pegarles la R Si bien Repito El problema de Skarner Y en el punto En el que está Skarner Siendo el campeón Menos jugado del juego Que hay parches Que no hay información Wey sobre él O sea Fíjate hasta donde Llega Skarner Fíjate hasta donde Llega Skarner Que no hay información De él en ciertos parches Lo vimos en un Analizando datos El otro día Que en ciertos servidores No hay datos De Skarner Que su uso es por debajo Del punto cinco por ciento Necesario Para que en las páginas Y en las APIs De datas De las páginas Op.gg Etc Puedan verse los datos Entonces en muchas ocasiones Le está pasando Este Skarner Entonces le urge el rework Y entendemos Como comunidad A lo mejor nos podemos poner En el papel humano Y entender de Wey pues es que está cabrón ¿Sabes? O sea Son muy caros los reworks Por todo lo que ya expliqué Pero también son muy necesarios A lo mejor Lo que necesitamos Son menos campeones Y más reworks Porque campeones Chicos Ya vamos para los ciento setenta Yo creo que ya es suficiente Que claro Un nuevo campeón Va a vender más Va a crear más hype Que el rework Lo entiendo Pero también Se están dejando Las necesidades Del juego Cosa que ha pasado Muchas veces Vamos a ser honestos Ha pasado miles de veces Que se están dejando Las necesidades del juego Por las necesidades económicas De la compañía Que entiendo Sin la compañía No hay juego Ok Pero también El gameplay Y la fanbase Y los jugadores Son importantes Entonces Estos puntos En los cuales Riot Muestra cierto miedo A seguir haciendo reworks Me habla de que Campeones como Trindamer Shyvana O Gragas Solo van a recibir Un rework visual Shyvana va a seguir Teniendo los mismos problemas Trindamer Ni se juega Tampoco Gragas Se sigue jugando mucho Porque es un campeón Muy bien diseñado Sus habilidades Son geniales Pero físicamente Sigue teniendo Pies de pizza Cosa que nos reíamos De Mordekaiser Y Tarik Hace cinco o seis años Le siguen pasando A Gragas En el juego Más importante A nivel mundial Y con más jugadores Y que pasen Ese tipo de cosas Pues Están un poco De la verga Bueno muchachos Hasta aquí el video Del día de hoy Perdonen que este No haya tenido edición Desgraciadamente Estoy sin internet De hecho este video Lo voy a tener que subir Desde casa de un amigo Lo estoy grabando En mi estudio Porque todavía puedo grabar Por lo menos Estoy sin internet Entonces voy a ver Que pitos hacer Manden fuerza Porque estoy Que me lleva la chingada Vamos a ver Como sobrevivimos La semana Porque yo subiendo Tanto pendejo contenido Y sin internet Dale la chingada Pero bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Yo soy Mercy Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!